Katarina Tengo el cuerpo y el alma desnuda Como una hoguera de candela pura Con tus besos se apagan mis dudas Yo te quiero dentro y no soltarte nunca Que tu boca dibuje la ruta Pero tú sabes como a mí me gusta Por ti esta noche yo me vuelvo puu Pa' llevarte dentro y no soltarte nunca Esta noche me vuelvo puu Puede que nos grabemos y no sea pa' YouTube Te voy a enseñar todas las posiciones que aprendí del Kung Fu Esta panda quiere comerse tu bambú Después de comer mi menú Que claves tu aguja en mi muñequita de voodoo La bañera con agua caliente esperando pa' echar el segundo shampoo Te abro las puertas de mi templo para que entres Quiero sentir tu mariposa blanca dentro de mi vientre Nunca se me acaban las ganas de ti, nunca es suficiente Quiero mostrarte lo que en la interna aprendí Pa' ver que tu sientes No digas nada Que esta cena es tuya Mientras tu parte del pan Llorito aleluya Que los vecinos nos tiran la policía Pero por mi huya Y si nos llevan terminamos de camino Dentro de la patrulla Tengo el cuerpo y el alma desnuda Como una hoguera de candela pura Con tus besos se apaga mi duda Yo te quiero dentro y no soltarte nunca Que tu boca dibuje la ruta Pero tu sabes como a mi me gusta Por ti esta noche ya me vuelvo puu Pa' llevarte dentro y no soltarte nunca Suelta los leones que yo rujo como fiera Esta noche posiciones todas las que quieras Yo me la sé, yo me la sé Y la que no me sé, la buscamos en internet Yo me la sé, yo me la sé, yo me la sé Y la que no me sé, la buscamos en internet Y hasta mañana Tengo el cuerpo y el alma desnuda Como una hoguera de candela pura Con tus besos se apagan mis dudas Yo te quiero dentro y no soltarte nunca De tu boca dibuje la ruta Pero tu sabes como a mi me gusta Por ti esta noche ya me vuelvo puu Pa' llevarte dentro y no soltarte nunca La nena, fina, con Catalina Yo soy Farina, Catalina Yeah man